Hola, hola mi gente. Hola, hola, buenos días. Buenos días mi gente bonita, ¿cómo están? Miren, como ya es hora de comida, ya aparecí, miren mi gente, hay que hacerse el mareado 1. Sí mi gente, yo me estoy haciendo bastante veces la mareada y vengo cuando ya está la comidita hecha. Así es que como ya está la comidita, ya estoy aquí, miren, sentadita esperando. Así mi gente, así. Así mi gente bonita, yo así estoy ahora. Pero bien, gracias a mi padre, aquí estoy. Y esperando que ustedes estén bien de salud, que ustedes estén alentaditos, que ustedes no me les haya dado alguna enfermedad por allá, ¿verdad? Eso es, con eso es bastante. Yo siento que esa es la gran bendición más grande que uno puede tener. Sentirse alentado, mi gente, ¿verdad? Esa es la alegría de nosotros. Ahí, saluditos a todos, a todos los que los van a ver y los que los están viendo, ¿verdad? Saluditos para todos, mi gente linda. De todos los países que nos apoyan. Así es que aquí esta gente ya está despachando la comida para los mozos que tienen y para la moza de yo, porque yo ya vine solo a comer. Miren, aquí ya recibieron mi té, porque me aburro de tomar café de maíz y después agarro de tomar té, si pueden ver en los videos. Ay, tomo y tomo café de maíz tostado. Pero cuando me aburro, digo a tomar té, porque tengo mi caja de té siempre de manzana y de canela, cuando quiero calientito. Y cuando quiero helado, un té de semilla de aguacate. Pero así, a modo que siempre tengo que tragar algo, pero en vez de tragar pura agua, ¿verdad? Con la comidita mejor trago eso. Y va calientito. Y va calientito, cabal. Miren qué rico el desayuno, mi gente. Berenjenas doraditas, unos frijolitos bien preparaditos con chile y cebolla y el quesito fresco que no debe de faltar en el desayuno, ¿verdad? Tortillita tostada. El que quiere puede comer francés, ¿verdad? Así es que si quieren venir a desayunar con nosotros, un desayuno típico salvadoreño con frijolitos de queso, crema y berenjenas doradas. Así, mi gente, bonita. Miren, qué rico. Berenjenas, queso, ¿cómo se llama? Creme y unas tortitas tostadas y lo vamos a acomodar. Vaya, mi gente, vamos a desayunar. Así es, mi gente. Así, mi gente, bonita. Gracias por acompañarnos siempre, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros siempre en los videos. Y gracias a nuestro padre porque eres el que permite que tengamos la comida en la mesa. Así es que vamos a orar siempre para que la comida nos caiga bien, no nos haga daño, ¿verdad? Siempre hay que orarle al Señor para que siempre provea el pan de cada día, todos los días y en cada tiempo que uno lo necesita. Gracias, gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparen, Señor. Muchísimas gracias, papito, por estar siempre con nosotros, por tener siempre el pan de cada día en la mesa, ¿verdad? A cada vez que uno lo necesita y tiene las cosas para comerlas, papito. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias por esas bendiciones que derraman en nuestras manos también, Señor. Muchísimas gracias y así le pido con todo mi corazón, Señor amado, que llegue donde no hay alimento. Que llegue donde no tienen medicina las personas. Donde no hay un cafecito caliente para que se lo tomen, Señor. Donde no tienen una bendición en sus manos para comprar una corita de algo, papito. Usted sabe, Señor amado, usted mire a esas personas necesitadas, pidiéndole con clamor a usted también, papá. Por favor, mande a esos ángeles del cielo que lleguen a dejar esos alimentos, papá. Yo tengo fe que usted lo hace, Señor amado. Y también le pido que se quede con todos los suscriptores que tenemos, Señor. Cuídalos, protégenos, Señor. Guárdalos noche y día. Acorázalos con su manto, Señor. Cuídalos, Señor amado. Guárdale la entrada y la salida de su casa al trabajo, papito. Esos son mis pedimentos que hago con usted para ellos, papito lindo. Que me los cuide, que me los proteja a todos los que nos tenemos, que nos siguen. A todos los que nos están apoyando, Señor. Protégenos, Padre bendito. Y protégenos a nosotros aquí también. Cuídalos, Señor amado. Yo sé que no nos dejan ni un segundo solito, papá. Gracias, muchas gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando, que esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Vamos a disfrutar esta rica comidita. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro Padre Celestial. Qué rica están las perejenas. Ay, yo ahorita la tostada. Con esta me voy a quebrar los dientes. ¿Pregunta de ella? No, aquí está saludable. A mí me da miedo. ¿Para qué hago? Aunque miren que siempre nos sobran tortillas, aunque se compren poquitas. Siempre nos sobran tortillas. Ahí se van a recoger y recoger. ¿Sí? 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 muchachas y le abren los oídos a las personas y le abren los oídos a las personas y le abren los oídos a las personas bueno mi gente vamos a terminar de desayunar esperemos les guste el vídeo donde están apoyando y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto que Dios los bendiga a todos que el Señor me los cuide y los bendiga